Todo inició por curiosidad. Talco, Keylor, no hay nada. No te necesitamos. Talco, Keylor. Solo quería aprender sobre un país del que desconocía todo. Ahora, el pura vida se convirtió en algo muy parte de mí. Poco a poco he conocido su cultura, sus platillos y mil curiosidades que me enamoran cada vez más de esta patria. Es hora de conocer cada rincón de este bello país. Bienvenidos, bienvenidos a Provincia Tica. Amigos, yo creo que estando en Guanacaste, te olvidas pero de todo. Guanacaste, la provincia más al noroeste del territorio costarricense. Una de sus características principales es que, pese a ser la segunda región más grande de Costa Rica, es la más despoblada. Literalmente es un paraíso, amigos. ¡Qué cosa tan bella! El privilegio del relax en sus playas vírgenes y naturales no tiene precio. Costa Rica goza de muchas de ellas. Y tan solo en Guanacaste ya hay las suficientes como para que no te dé tiempo de verlas todas. Amigos, si se dice que tienen las mejores cascadas. De verdad, qué paisajes en Guanacaste. Que de verdad es un paraíso, no lo dudo. Me han contado que se pueden hacer actividades extremas muy cool también en Guanacaste, ¿eh? La península de Papagayo. Se encuentra en el norte de la costa pacífica de Costa Rica, al noroeste de la provincia de Guanacaste. Una península formada debido a la actividad volcánica y a las condiciones atmosféricas. O sea, de verdad, estar apreciando el sonido de la naturaleza, estar apreciando cada instante. Ahí en Guanacaste, ya quiero estar allá. Pero quiero conocer aún más. Invitaré a alguno de ustedes a platicar conmigo. Que me cuente todo de Guanacaste. Vamos con Pablo. Él es un originario 100% de Guanacaste. Y pues estoy ansioso de platicar con Pablo. Que me platique todas las bellezas. ¿Qué significa vivir en Guanacaste? Estoy contigo. Ok, amigos. Pues en esta ocasión estamos con el buen Pablo. Pablo fue el ganador de un concurso en Facebook. Que, bueno, pues así se van a elegir los ganadores, ¿eh? Esta ocasión fue en Facebook. Tal vez el próximo ganador de otra provincia tica, pues va a ser por Instagram o por alguna otra red social. Así que, mis hermanos, pues los invito a que me sigan en mis redes sociales. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. César, ¿todo bien? ¿Pura vida? ¿Pura vida? Emocionado, un poquillo nervioso. No, no, no. Para nada. Al contrario, al contrario. Yo entiendo cuando de repente no están acostumbrados a la cámara. De repente, pues sí, les da pena y demás. Pero, oye, te veo ya bien listo ahí la liga de Alajuela. ¿Estoy bien? Alajuela. Yo me gané, digo yo, voy con la liga para la entrevista. Que llegue hasta México. Me gusta, me gusta, me gusta. Está padre el uniforme. Soy muy fiebre. Como la nueva, la de este año, la original. Soy muy fiebre. Excelente. Me gusta. Está padre. ¿Hace cuánto le vas a la liga? ¿Toda la vida o qué? Toda la vida. Yo creo que nací con sangre fliguista. La fiebre me la pegó mi tata. Sí, mi tata era muy fiebre y me transmitió ahí hasta la fecha. Fiebreísimo. ¿Actualmente hay juegos ahorita o no? Sí, ayer jugamos la última fecha del campeonato. Ok. Para pasar a semifinales. ¿A semifinales? ¿Y ganaron? O sea, sí pasaron o no. La liga pasó en primer lugar. Sí. Ayer estaba viendo a León, que pasó a la final. Con un gol de un tico. Porque hay un gol de un tico. Sí. Jugó impresionante. Golazo. Sí, sí, sí. Un jugadorazo, la verdad. De Cosas Rica para el mundo, se llama eso. Pura calidad tica, ma. Oye, qué gusto, qué gusto saludarte. Y pues nada, te decía la intención de este programa en el cual tú participas. Y me da mucho gusto en el programa piloto que estamos arrancando, que es de Guanacaste. Se llama Provincia Tica en general programa. Sin embargo, pues Guanacaste fue el elegido para abrir. Es la primer provincia del cual vamos a estar platicando. Esta parte, con lo que es la entrevista, que es la parte final. ¿Cómo, perdón? Escogió la mejor provincia. Para abrir. Hermano, preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de Guanacaste? Bueno, aquí todo, las playas. Primero decirle, yo vivo a cinco minutos de las playas. Guau, qué envidia, amigo. Sí, vivo en Osara y están playas súper famosas acá. Playa Guiones, es muy famosa. Esa es la playita que tenemos más famosa. Ajá, está Playa Samara cerca. Playa Osteonal, que todos los años hay arribada de cien mil tortugas. Este, han venido famosos, por eso es como famosilla, han venido. Ajá. Es que se me olvida cómo se llama. Este main, el que hace Batman, el caballero de la noche. Ok. Sí, digo, soy malísimo con los nombres. No es como se llama, no lo sigo. Sí, él vino, después vino el de la película del Señor de los Anillos, el orejoncito acá, Legolas, creo que es. Ok, ajá. Ese estuvo acá en estas playas. Hace poco tuvimos a Keylor Navas y a Sergio Ramos del drama. Súper bien. Estamos hablando de... Algo tienen, algo tienen. Claro, estamos hablando de una provincia que recibe, que es un destino como un paraíso, ¿no? Como lo ven muchos artistas, muchas personas de... Exacto. Pues sí, del medio, ¿no? De la farándula, como luego dicen. Limita al norte con la República de Nicaragua. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es limitar? Sí, estamos bien, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es limitar con otro país? Allá, ¿qué onda? O sea, ¿hay papelería también que presentar? ¿O es una frontera libre? ¿O cómo es? Para pasar a Nicaragua lo que te piden es un pasaporte, nada más. No, no... No piden mucho. En lo personal no he ido, no conozco todavía. No he salido a Nicaragua. Pero, bien, sí, mi esposa sí ha ido y dice que es súper fácil pasar. Están en el mismo carro, los dejan pasar. Pagan un permisillo, creo que son cinco dólares, y los dejan entrar varias horas a Nicaragua. Y más bien, mi profesión, lo que yo hago, me hace trabajar con muchos niños nicaragüenses. Entonces, en estas zonas hay muchos nicaragüenses. Justo, para allá iba. Excelente, bastante interesante. ¿Cuánta población más o menos hay en Guanacaste, amigo? Ahí es donde me la puso grisima. Está difícil. Porque no sabía. Ahí me puso a investigar para conocer algo nuevo. Eran 354 mil habitantes y un piquillo más de ahí. 354 mil habitantes. Ajá. Y un piquillo más. Órale ahí. Un aproximado, ¿no? No es grande. En Costa Rica, ¿cada cuánto hacen censos de población? ¿Cada 10 años o...? Cada... Son cada 10 años. Ok. Cada 10. Ok, interesante. Tocó en el 2011, tocó. Ya toca el otro año. Ok. De hecho, aquí voy a anotar este... El aproximado, 354 mil habitantes. Órale. Fíjate que es muy interesante. Aprendo bastantísimo porque... Pues, la verdad, ni idea. Yo aprendí hoy también. Excelente. Bien. De eso se trata, mi hermano. Oye, excelente. ¿Hay algún personaje, alguna celebridad famosa de Guanacaste que digas, no manches, todo Guanacaste lo conoce, lo ubica? Ya sea la persona que vende periódicos y que es muy alivianado, muy alegre y el mae se hace conocer en todo Costa Rica. ¿Hay alguno de ellos? Digo, primero que nada, un personaje de este estilo, así este, de la calle que se conozca de esta manera. Y luego ya alguna celebridad. Jay, acá, así como alguien que se conozca a nivel nacional, así como mucho, mucho. Así que sea loco y curadayla y la vara. No, no, no. No, pero perdón, me equivoqué, me equivoqué. Sí ha salido lo que hay mucho. Más bien es un cuate que se conozca en Guanacaste. O sea, que sea famoso en la provincia. Sí, sí, no, no. Así como que sepa, así que haya escuchado, como que no. No, han salido artistas buenos y todo, pero nombres no los manejo, digamos. Tal vez no son muy, muy reconocidos acá. Lo que jala más Guanacaste es que genera mucho futbolista. ¡Órale! Hay muchos jugadores buenos actualmente que están en buenos equipos, que sí son de puro, puro Guanacaste. Está... ¿En la liga juega alguno de Guanacaste? Ajá, ya no está, pero jugó muchos años Alain Guevara. Ok. Jugó 10 años con la liga. El año pasado dejó de jugar. Él es de Liberia, Liberia-Guanacaste. Ok. Fue muy, muy, muy bueno. Es la capital, ¿no? Fue campeón con la liga cinco, seis veces. Qué interesante. ¿Liberia es la capital de la provincia o no? Sí, Liberia es como... No se le llama capital porque se le llama Castones. ¿Como la cabecera municipal? Pero somos Liberia de la cabecera municipal, sí. Ok. May, déjeme, le tengo que platicar algo muy triste para usted y para todos los hinchas de la liga. Resulta que, según me informaron, viene en camino una... ¿Cómo le dicen ustedes? Acá le decimos playera. Una jersey, una... Algo así, este... Una chema, una chema. Una chema. Desaprisa, may. Ay, entonces, este... Pues me hablar, bien recibido, ¿no? Me empezaron a decir, fíjate, te comparto. Me empezaron a decir, no, César, este, ¿por qué? Yo, si me mandan una de la liga, me la pongo. Si me mandan una de Zaprisa, también me la pongo. No, pues, este... Hay que mandarle una de la liga, hombre. Estoy puestísimo, hermano. Este, no, pues, claro, yo lo hago con todo el gusto del mundo, este, sin afán de hacer pelear a sus hinchas, ¿no? Hubo un video que me pareció que usted dijo que iba con Cartaguito. Sí, 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 porque... Uno de sus videos. Me causó mucha gracia, fíjate, te comparto. Para estar neutro. Sí, exactamente, exactamente. Te platico algo. Me empezaron a llegar muchos mensajes de que, César, si no te quieres meter en problemas, di que le vas a Cartaguito. Y luego, ¿por qué? Y ya me platicaron la famosa maldición de Cartago. Este, muchas cosas ahí que... La del muñeco, es correcto. Incluso, ahí en una canción de Gonín aparece esta frase, ¿no? Esta leyenda, digamos. Es correcto. A ese 2014, va a ser mundial de una anécdota. Rapi, no me quedé sin trabajo yo. A ver, platícame, platícame, por favor. A ver, déjame estar inestable mi internet. Dame un minutito nada más, porfa. Sí, no, me fui... Le ganamos a Grecia y me fui a celebrar. Me fui a celebrar y se me olvidó que había que trabajar. Se me olvidó. Y ese tiempo estaba trabajando en una panadería. Se me olvidó, o sea... Estaba trabajando en una panadería y... Y yo hacía el pan. Puta madre. Y en la loquera. O sea, y el panadero, cabrón, ¿dónde está el panadero? Ya está festejando. Pero igual, todo Costa Rica, este... Ahora sí que fue... Se paralizó, ¿no? Sí, ah, no, fue para... Total, yo me monté a un carro, no sabía con quién andaba y yo brincaba y todo. Íbamos pasando al frente de la panadería y a mí se me olvidó que tenía que estar ahí. ¿Te agachaste o qué hiciste? Y el patrón estaba... El patrón estaba en la acera. Y me dice, ¿qué? ¿Y el pan? Y yo le dije, lo siento, renuncio. No. Y no volví. ¿Cómo crees? O sea... ¿Y te pudo? ¿O la verdad es que ya querías salir? Para los chicos fue increíble. No, sí, sí quería salir. Tenía otros trabajitos ahí que estaba viendo. Pero, digamos, fue mucha loquera. Es que fue único. Nunca pensamos vivir eso. Entonces, ya ahí fue mucha fiesta. Lo que hace a Guanacaste más chiva es que combina la playa, combina la montaña, combina el clima caliente y combina el clima frío. En una sola provincia hay mucho. Entonces, vos querés ir a un clima frío, aunque estemos en un verano, y a un bosque lluvioso, así uno va a Monteverde. Y siempre está frío, siempre lluvioso, siempre bonito. En Tilarán también. ¿Y cuál es la temperatura promedio? Bueno, aquí en Guanacaste lo que le llamamos, se llama la bajura, que es la zona más caliente, estamos casi a nivel del mar. O sea, siempre ha sido calientísimo. Ok. Pero, por temperatura, la verdad no sé. Pero, creo que Monteverde, sí, a lo que he escuchado, temperaturas a 21, 22 grados. Ok. Súper frío. ¿Frío? Aunque, me imagino, creo que en Toluca, eso es lo que te decía, en Toluca creo que nieva, ¿no? Bueno, en Toluca... ¿O hay algo donde...? Sí, mira, te platico un poquito del tema de acá, de México. En Toluca es helado, sí es helado, está ahí a unos minutos el nevado de Toluca. Está muy interesante, muy lindo. La altura de Toluca hace, pues, que se mantenga esta temperatura. Y acá, uno de los estados, si no es que el más frío, es Chihuahua, justo donde vivo. Y hemos estado manejando estos últimos días, menos 10 grados centígrados, menos 5 grados centígrados, 0 grados centígrados. Ahorita estamos como a 8 grados centígrados aproximadamente. Está bien, está rico. Pero sí, sí hemos estado congeladísimos, ¿no? O sea, ha estado fuerte. De hecho, ya nos nevó aquí en Chihuahua. Pues sí, con menos 10. Y aquí nosotros, con 20, ya estamos con frío. No, 20 yo ando en tirantes, o sea, literal. Pablo, ¿eres maestro entonces? En tres escuelas. ¿En una primaria o de qué eres maestro? Sí, en primaria. Órale. Súper, súper. Excelente. Somos de los mismos, soy músico. ¿Cómo crees? ¿A poco? ¿Qué tocas? Sí, soy el profe de música de las escuelas. Ah, ok. Entiendo. ¿Y tienes alguna banda o algo así? ¿O solamente para docencia? Sí, manejo. Mi favorito es el, mi bebé. ¿Es un ukulele o es un 4? Ajá, un ukulele. Con eso es lo que doy las clases a los chicos. Aquí casi la mayoría de profesores tienen la guitarra y todo. Pero a mí me encanta más el ukulele. Claro. Qué locura. Porque justo te iba a decir eso. Que la mayoría de los profes, bueno, al menos acá en México, pues es la guitarra o el piano. Y este, y con eso te dan, te dan clases. Sí, acá igual. En Guanacá, en Guanacá también se mete mucho la marimba. Ok. Porque, porque es muy local la marimba. Y hay un instrumento que le va a llamar mucho la atención. ¿Cuál es? Que quiero que lo busque y lo averigüe. Se llama el quijongo. No sé si has escuchado. El quijón, a ver. ¿Es parte de la percusión? Quijongo. O, ah, quijongo, a ver. No. Es un instrumento de cuerda percutada. Creo que es que le decimos, sí. Ok. Eso es una sola cuerda. Es una sola cuerda. ¿Cómo crees? Es de Costa Rica 100%, ¿no? Es guanacasteco 100%. Perteneciente a la familia de los instrumentos de cuerda percutida. Es un instrumento típico de los indígenas de Nicaragua y de Costa Rica. En algunos países como el Salvador, se le conoce como carimba. ¡Porle! Sí, tiene, me imagino que tuvo que haberse venido ahí por esos lados, pero acá se conoce que es 100% guanacasteco, ¿verdad? Ok, apenas estoy conociendo, parece un arco de... De esos de... Sí, exactamente. Ese cablecito, esa cuerda, es acá de una llanta de un carro. Ok, y lo usan para hacer melodía, me imagino, obviamente. No, se usa con una vara de madera. Y se le golpea. Y él atrás tiene una jícara, una jícara seca. Ajá. Jícara es un fruto. Sí, sí, lo estoy viendo, ajá. Y ese fruto tiene un proceso, se seca, se abre, y entonces cuando a él se amarra y usted golpea la cuerda con el palito, usted le hace movimientos a la jícara y ya saca sonidos y saca canciones. Ok, qué interesante, ahorita lo voy a escuchar. Es sumamente, como te digo, es un poco más primitivo porque es como, es muy, este, no hay muchas notas, no tiene mucho, pero se acompaña con la guitarra y con la quijada de wey que le llamamos nosotros. Que la quijada de wey es una quijada de wey, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se usa como, como un güiro. Percusión, ajá. Ajá. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te enorgullece de ser tico, hermano? Quiero escucharte esto. Tú, eso está facilísimo. Ok, dime, dime. Ya no, vieras que lo que más nos enorgullece a nosotros a nivel mundial es el pura vida. Eso no nos lo quita nadie. Este, nosotros los ticos, men, somos calidad, como decimos nosotros, la verdad. Este, yo he tenido la suerte de tener siempre amigos, buenos amigos, este, andar en buenos pasos y todo eso y conozco mucha gente que es muy tuanis. Entonces, eso, eso, el tico es muy, el tico le gusta agarrar a ustedes, los extranjeros, que le llamamos nosotros, y acogerlos, calentarlos, tratarlos bien. Nosotros como ticos somos pura, pura vida. Sí, sí, sí. Por eso te digo, lo mejor que hay para ser tico es ese ser pura vida. Así son. Ay, pura vida. O sea, literal, lo que más me gusta de ustedes. Me lo han preguntado en algunas entrevistas, Pablo, este, y justo es lo que, es lo que respondo. Me dicen, ¿qué es lo que más te gusta de Costa Rica? Le digo, bueno, si les menciono de temas de paisajes y demás, me encantan sus playas, ¿no? Me encanta todo, este, pero la calidez del tico me fascina. Oye, qué buena foto. Aquí la voy a estar poniendo justo en la pantalla. Qué buena foto. ¿Tú la capturaste real? Mi esposa. Qué genial. Yo estaba con ella en ese momento. A ver, pues que salga, por favor. Yo quiero que salga tu esposa. Quiero saludar a tu esposa a ver que aparezca. Sí. A ver. Ya la traigo porque le tengo, que se me dio a decirle algo buenísimo en Guanacaste. A ver, por favor. Yo soy más guanacasteco porque yo no grito. Los guanacastecos tienen un grito que solo en Guanacaste existe. ¿Cómo crees? ¿Así como el mexicano, el del mariachi o qué? Algo así, pero ese, cuenta la historia de que en el tiempo de antes, venga, se me quiere ir. No, mai, por favor. Es que es buena para el grito, pero se me quiere ir. Necesito que la detenga ya, ¿no? Este, dicen los viejillos de antes que en las fiestas, que nosotros le damos las fiestillas así patronales, llegaba un borrachillo, se pegaba un trago y pegaba el grito. Y al que respondía ese tenía que agarrarse, ¿verdad? ¿Cómo crees? De ahí nació el grito. ¡Ah, cañón! Yo gritaba y si alguien me respondía, teníamos que... ¿Cómo? ¿Verdad? Pero atrás ya se dio un tragazo. Oye, ahí valió madre el pura vida, güey. Vamos a agarrarnos a madras. Ahí sí. Pero ya se fue transformando y ahorita actualmente tenemos un concurso a nivel de niños en otras escuelas que se llama Festival Estudiantil de las Artes. Y acá el grito guanacasteco es una categoría. Y ahora es otra cosa, ya se transformó. Claro, ya sin golpes, ya todo sano bien. Hola, ¿cómo estás? Antes, ¿verdad? Ella es Marta. Marta, mucho gusto. Qué gusto saludarte. ¿De guanacaste 100% los dos o cómo está el rollo? Sí. No, los dos somos 100% de guanacaste. Ok. Oye, pues a ver ella es súper ansioso. Ella te notará y yo soy de pilarán. Del grito. A ver, échale, por favor. Nada más que tiene vergüenza, pero hay que motivarla, hay que motivarla un poquito. Por favor, por favor. Mira, yo te puedo asegurar, Marta me dijiste, ¿verdad? Marta, este... Sí. Mira, yo te puedo asegurar que este video va a llegar a muchas vistas y muchos likes por este grito. Entonces necesito, por favor, para ver qué tal me sale a mí y si ya puedo ir a gritar también a guanacaste. O sea... A guanacaste. Tiene que pegar ese gritillo, sí. A ver, dale, dale, Marta, dale. Yo soy malo porque yo no puedo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? No, no, a mí no me sale, pero lo tengo que intentar. Pero es que tal vez voy a aturdir, pero... Inténtenlo. Y voy a asustar a mis papás, ¿no? Pero es algo así como... A ver, somos iguales, yo no puedo hacerlo, ¿no? No, qué cosa tan... No puedo. No puedo. No, pero es tan cómodo también. Qué interesante. Ahora, yo los reto a ustedes... Es que es un grupo... A gritar como mariachi. ¿Cómo hace el mariachi? Bueno, es que voy a aturdir aquí. Pero... ¿Cómo le hago? ¿Algo así? Es algo así como... A la pocha. Pero se le salía, yo creo. Sí, vamos a ver. Es como... Sí, pero... Lo estás haciendo como que... Es que tienes que sentirlo. Ese grito no sale de aquí. Sale de acá, de la panzota, ¿no? Qué interesante. Y el de ustedes es único. Oye, por último, ahora sí, seguro que ya es la última pregunta. ¿Han visitado México? No. No. Híjole. Para el siente que no ha salido al país. Para seguirlos cuando quieran, que atén en su casa. A mí me encantaría verlos para aquí en México. Si no, igual yo quiero ir para Costa Rica muy pronto. Hay planes y espero que se concreten muy, muy rápido para poder visitar. Sí, he visto los videos. Ojalá, ojalá. Y conozca. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento por tenerlos acá en... Mi casa es su casa. Decimos los ticos. Gracias, gracias. Acá también se usa mucho la frase y me encanta y la entiendo súper bien. Igualmente, mi casa es tu casa, hermano. Entonces, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Gracias por el apoyo. ¿Cuál es el video que... Igualmente. Por primera vez de mi canal. Este, reaccionando a... A Bonin. Soy Tico. Hablo como Tico. Ajá, hablo como Tico. Y me digo, qué chiva. Genial. Hasta yo me erizaba. Yo me erizaba verte reaccionar. Viendo a una persona de otro lado reaccionando a lo nuestro. Porque nosotros salimos de viaje. Ajá. Y nosotros vamos escuchando esas canciones. Nosotros ponemos YouTube y vamos poniendo soy como Tico. Uno y dos. Ponemos el tránsito. Que hay una película del tránsito. No sé si le han hablado. Aquí el tráfico. No, no. Este. Órale. La voy a escuchar. Te lo prometo. Vamos escuchando muchas canciones. Sí, vamos escuchando canciones de acá. Entonces, y veo ya la reacción tuya. Y yo, oh, genial. Y busqué más videos tuyos. Y ya vi que salió el 2. Y vi la entrevista con Tapón. Con Chilax. Buenísima la de Chilax. Ellos son buenísimos. La reacción de Represento, buenísima. Uy. Me encantó. Sí, me encantó. Bueno, este. El jueves estaba en la mañana acostado. Ajá. Y veo tu publicación. Y yo, vea. Le digo, Marta, usted no tiene fotos de atardeceres de los que vamos nosotros ahí. Y me buscamos. Porque tenemos en la galería. En la galería. 50 canciones de fotos. Y buscamos las mejores y las seguimos. Pero jamás pensamos que vamos a ganar. Oye, Marta, ¿y tú también eres liguista o qué onda? Liguista también, sí. Eso, muy bien, muy bien. Oye, pues, excelente. Les mando un abrazote. Les anuncio desde ahorita que el martes, próximo martes 8 de diciembre, se sube un cover. Yo canto, como lo había mencionado en algún video. Y con todo el respeto del mundo, voy a subir un cover a Soy Tico. Esa canción se va a subir en mi canal el próximo 8 de diciembre. Es correcto. Y, pues, estoy muy emocionado porque la escuchen. Ojalá, ojalá y les guste muchísimo. Vamos a ver. Eso es muy bueno. Ver cómo le queda el cover. Genial. Espero y bien, amigo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Pura vida. Un abrazote. Pura vida, ma. Estamos ahí. Por allá.